Tengo que decirle, señor Lenacari, que estos cinco meses se ha caracterizado usted mismo y su Gobierno por una prepotencia absoluta. Ustedes están en una soledad absoluta y es evidente que a día de hoy no han cosechado más que fracasos. Estos cinco meses se han caracterizado por la inacción política y por la inacción en materia económica. Este Gobierno se ha caracterizado por la parálisis. Este Gobierno se ha caracterizado por la falta de diálogo y la falta de negociación con el resto de partidos políticos. Estos cinco meses se han caracterizado por recortes que ustedes han pretendido impulsar a través de este proyecto de presupuestos que finalmente no ha llegado a aprobarse. Y estos cinco meses se han caracterizado por la negativa suya y de su Gobierno de impulsar todas las medidas que Euskadi necesita para modernizarse y salir cuanto antes de la crisis. Por lo tanto, este es el balance que nosotros hacemos sobre estos cinco meses de Gobierno. Fracaso absoluto, soledad absoluta e inmensa prepotencia. Además de eso, falta de diálogo y falta de negociación con el resto de partidos políticos. Efectivamente, ahora nos presenta su programa de Gobierno, una especie de reseteo de la legislatura. Vuelta a empezar. Usted, cinco meses después, se presenta en este Parlamento sin apoyos, solo, en minoría, sin bagaje que ofrecer, sin logros obtenidos y recién retirado su proyecto de presupuestos. Mientras tanto, el desempleo sigue creciendo en Euskadi y la situación de crisis económica en la que nos encontramos se acelera. Cada vez estamos peor y su Gobierno, señor Lendakari, está paralizado, está solo y está sin apoyos. Los ciudadanos, señor Lendakari, quieren certidumbres y no vacío institucional. Y usted, señor Lendakari, usted y su Gobierno, durante estos cinco meses no han hecho nada. Ustedes tienen 27 parlamentarios de 75. Continúan en minoría. Ya es hora de que se vayan dando cuenta de que son un partido como los demás, de que se encuentran en franca minoría y de que no tienen apoyos. Cinco meses y Euskadi sigue sin saber qué pretende hacer y qué va a hacer este Gobierno y con quién se supone que lo hará. ¿Puede usted decirnos de una vez qué es lo que pretende, qué objetivos tiene, cuáles son sus compañeros de viaje, para hacer exactamente qué, qué objetivos tiene y cuáles son sus compañeros de viaje para intentar alcanzarlos? Es decir, qué apoyos tiene usted para sacar adelante este programa de Gobierno que usted nos ha presentado. Las grandes reformas que necesita Euskadi siguen paralizadas, señor Lendakari. No tenemos ni reforma fiscal ni tenemos en marcha un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal. Ni tenemos en marcha la reforma del entramado institucional, ni la racionalización ni el redimensionamiento del sector público empresarial, ni impulso de la actividad económica, ni creación de empleo. Cinco meses absolutamente inactivos. Usted presentó un proyecto de presupuestos que toda la oposición, por unas razones u otras, criticó. Ustedes propusieron en marcha un supuesto proceso de diálogo y negociación que no fue más que puro teatro. No hubo ni diálogo ni hubo ni negociación. Fue una especie de teatro o de tomadura de pelo. Incluso el propio presidente del Partido Nacionalista Vasco viene a decirnos recientemente que en ningún momento este Gobierno tuvo ningún tipo de intención de pactar los presupuestos con UPyD. Esto nos parece una falta de respeto inmensa. ¿Por qué nos hicieron perder el tiempo? ¿Por qué nos convocaron a esas reuniones? ¿Por qué nos dijeron que era posible el acuerdo? ¿Por qué esa obra de teatro y esa falta de respeto? Nosotros propusimos nuestras propuestas. Nosotros transmitimos nuestras ideas. Nosotros tratamos de mejorar el proyecto de presupuestos. Nosotros dimos argumentos para mejorar ese proyecto de presupuestos y a los dos días de que usted retire ese proyecto de presupuestos, porque no tiene ni un solo apoyo, el presidente del Partido Nacionalista Vasco nos dice, dice a la ciudadanía que en ningún momento el Gobierno pretendió, porque no quería, pactar nada con UPyD. Una falta de respeto evidente a la oposición política. Sabemos lo que ustedes pretendieron hacer porque conocemos el proyecto de presupuestos. Y ese proyecto de presupuestos no iba en la línea de tratar de sacar a Euskadi de la crisis económica sin recortes sociales, sino más bien todo lo contrario. Era un proyecto de presupuestos que laminaba la posible salida de la crisis y, por lo tanto, entra en clarísima contradicción con lo que ustedes nos dicen ahora que se pretende hacer. Dice que ustedes piensan en las personas que quieren querer empleo, que quieren reactivar la actividad económica, pero ese proyecto de presupuestos que ustedes nos presentaron iba justo en la línea contraria. Ustedes nos hablan de paz y de convivencia y nosotros le pedimos a su Gobierno que lidere la derrota definitiva e incondicional de ETA. Esto es lo que tiene que hacer este Gobierno, liderar la derrota definitiva e incondicional de ETA, sin ningún tipo de cambalache antidemocrático. Queremos un final de ETA con justicia y con memoria y sin ningún tipo de impunidad. Y nos habla también en este programa de Gobierno de la pretensión de impulsar un nuevo estatus político para Euskadi. ¿Con quién va a hacer esto, señor Lendakari? ¿Con quién? ¿Con quién va a intentar avanzar hacia la independencia? ¿Con quién va a intentar sacarnos de España y sacarnos de Europa? ¿Con quién va a pactar esta consulta popular ilegal que nosotros, lógicamente, rechazamos? ¿Qué apoyos tiene para llevar a cabo esta consulta popular o para impulsar un nuevo estatus político para Euskadi, que en absoluto puede ser considerado prioritario? Usted ha ofrecido recientemente un pacto de estabilidad. Cinco meses después de iniciada la legislatura, usted ha ofrecido un pacto de estabilidad. Señor Lendakari, ¿para hacer qué? ¿Con qué objetivos? ¿Para defender qué políticas? ¿Para impulsar qué cambios? ¿Para defender una reforma fiscal o para dejar la fiscalidad como está? ¿Para defender los servicios públicos o para recortarlos? ¿Para reformar la arquitectura institucional de Euskadi o para sostener el foralismo y el entramado institucional que padecemos? ¿Para cerrar los chiringuitos o para repartírselos? ¿Para impulsar la actividad económica o para laminarlo todo? ¿Para defender más autogobierno o un nuevo estatus para Euskadi o para defender más igualdad en el conjunto de España y Europa? Nosotros rechazamos, obviamente, cualquier tipo de pacto de estabilidad que sirva para no hacer nada y, desde luego, que pudiera servir para avanzar hacia la independencia y sacar a Euskadi de España y de Europa. Nosotros tenemos claro cuáles son los retos de Euskadi. Impulsar una reforma fiscal que sirva para garantizar el estado del bienestar y para impulsar la actividad económica. Poner en marcha un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal. Reformar profundamente el entramado institucional, puesto que el sistema foralista no funciona y ha fracasado. Racionalizar y redimensionar el sector público empresarial. Impulsar medidas para luchar contra la crisis, crear empleo, incentivar la actividad económica, apoyar el tejido productivo y relanzar la economía. E impulsar medidas que aumenten la calidad de nuestra democracia y una ley también de transparencia. Obviamente, lograr la derrota definitiva de ETA sin cambalaches antidemocráticos, sin impunidad y de manera justa y deslegitimar las ideas totalitarias. Modernizar Euskadi, evitando aventuras soberanistas que nos saquen de España y Europa. UPyD tiene claro qué es lo que UPyD quiere. El problema es que ustedes o no saben lo que quieren o no pueden llevarlo a cabo y están solos y no tienen compañeros de viaje.